Buenos días, Perú. ¿Se acuerda a Fernando Oliveira como embajador en España? No recuerdo si fue durante mi gestión o la gestión anterior. Creo que fue durante la gestión anterior. Es tan olvidable el asunto que no lo recuerdo. Pero si hubiese sido durante mi gestión, pues no habría ningún problema porque era una decisión del presidente. Y él realizó una labor bastante al interior de los parámetros de eficiencia que se podría requerir de un embajador en España. No independientemente de su actuación política. Yo tuve con Fernando Oliveira discrepancias serias respecto de la política interna. Pero como embajador del Perú en España, repito, tuve una gestión bastante aceptable dentro de los parámetros de la eficiencia que se requiere un embajador. Y son muy buenas relaciones porque sigue viviendo allá, ¿no? Hasta hace muy poco ha vivido allá. Bueno, eso no lo sé, pero si ha estado viviendo hasta hace muy poco allá, debe haber hecho muy buenas relaciones, evidentemente. ¿Qué le pareció que lo nombraran canciller? Él fue uno de los cancilleres más breves de la historia, si no el más breve. Yo en ese momento era el canciller saliente. Yo renuncié al cargo. Y creo que fue un nombramiento que generó un problema muy delicado al gobierno. Se produjo una crisis política. Varios ministros renunciaron por ese hecho. Entre ellos Ferrero, ¿verdad? Entre ellos Carlos Ferrero. Y evidentemente, desde el punto de vista político, fue una decisión equivocada. Porque generó la crisis en la política, las decisiones se juzgan por los resultados. Y se suponía que el nombramiento del nuevo canciller debía afirmar la estabilidad del gobierno. Ese nombramiento, en vez de afirmar la estabilidad del gobierno, creó una crisis. Y una crisis tan profunda que tuvo que cambiarse las designaciones, pues, en 24 horas. Pero, digamos, ¿qué era lo catastrófico de la decisión? ¿Usted que estaba dentro del gobierno o saliendo de él? Ah, bueno, yo creo que... Porque el nombramiento del nuevo canciller también ha sido un poco polémico en ciertos sectores, ¿no? Lo catastrófico de la decisión era que, por razones que usted debe conocer más que yo, ese nombramiento era resistido dentro del gobierno y fuera del gobierno. No por cuestiones anecdóticas, sino por apreciaciones políticas de fondo. Entonces, había un sector del gobierno, había un sector de Perú Posible, había un sector del gabinete, que consideraba que ese nombramiento era incompatible con su permanencia en el ejercicio de sus cargos, entre ellos Carlos Ferrero. Y por eso fue un nombramiento que genera la crisis. Ahora, ¿usted sigue siendo, digamos, simpatizante de Alejandro Toledo, o diría que ahora es más simpatizante de Ollanta Humala? No, yo no me defino como simpatizante de las personas. Yo soy un ciudadano que tiene una visión del Perú. Simpatiza con las visiones. Y yo creo que Alejandro... Yo tengo una visión del Perú de izquierda democrática. ¿Qué cosa es la izquierda democrática? La izquierda democrática es una izquierda que cree, es liberal en lo político. Cree en la democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, libertad de expresión, etc. Y tiene a su vez un componente social muy fuerte para generar una sociedad con equidad. Correcto. Entonces, la izquierda democrática por sí misma tiende hacia el centro. Por razones obvias, como las que estoy señalando. No hacia la izquierda. De la izquierda democrática hacia el centro. Siempre va a convocar al centro. Correcto. Y en el Perú, creo que Perú posible, es una corriente política de centro, con elementos de... Tendencias de centro de derecha y centro de izquierda, pero democrática. Y es fuerza social también. Y es fuerza social también. Y gana Perú también. Y entonces yo creo que es una confluencia razonable, sensata y con un sustento en visiones del país. Podríamos decir que es la tendencia política que está en el poder, ¿no es verdad? Porque tanto en el gobierno central como en la alcaldía de Lima... Digamos que es la tendencia política que está en el poder y que está convocando de una manera plural y amplia y que me parece correcto, no solamente al centro izquierda, sino también al centro derecha democrático, como debe ser. En el mundo actual no hay espacio para la gobernabilidad si es que no se hace una amplia convocatoria a partir de ciertos valores básicos. Y para mí esos dos valores básicos son la democracia, las libertades, Estado de Derecho y equidad social. Todos los sectores democráticos que entren dentro de esta política de concertación darán gobernabilidad al país. Y por eso a mí me parece que lo que estamos viviendo en este momento en el Perú es una voluntad, todavía tenemos dos meses o tres meses, es una voluntad de hacer un gobierno de concertación en esa perspectiva. Ahora, en el caso puntual de la alcaldesa Susana Villarán, podríamos decir que usted podría compartir su triunfo, porque son el mismo partido, el mismo movimiento, fuerza social. ¿Comparte también sus niveles de aceptación? No. Yo creo que los niveles de aceptación de Susana Villarán son muy bajos. ¿25%? 25%. 25%. Creo que había una campaña política muy fuerte contra ella, en eso creo también podemos coincidir. Creo que el municipio ha sido muy introvertido, no ha tenido, por razones evidentes, una capacidad de en poco tiempo poner obras en ejecución. Pero la política también juega con el tiempo, y el tiempo es el que establece al final la naturaleza de las cosas, ¿no? Si Susana Villarán logra mantener las obras de infraestructura dentro de la programación normal, el túnel que se ha programado para la Molina, etc. Pero si ella logra erradicar las combis de Lima, sustituirlas por un transporte racional, sustentable, que no agrega ni a las personas ni al medio ambiente, y que mejore la calidad de vida del 80% de la población que sufre a diario el caos del transporte, pues Susana Villarán será recordada como una de las mejores alcaldesas de Lima. Entonces, démosle tiempo al tiempo, ella está firmemente en esta empresa de reordenar finalmente el tránsito en Lima, que requiere una fortaleza política y administrativa en las decisiones, que ojalá la sepa mantener y logre ese objetivo. ¿Usted considera entonces que esos bajos niveles de aceptación se deben a una campaña mediática? No, 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 yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que ella no ha logrado en este tiempo... Pero ha dicho que también ha sido víctima. Las dos cosas. Ok. Lo que yo considero son las dos cosas. Pero no está, digamos, respaldando su gestión al 100% con lo que dicen. No, yo considero que podría haber tenido fallas. Es que evidentemente creo que no ha ejecutado las obras de infraestructura con la celeridad a que nos tenía acostumbrados Castañeda, lo que es un mérito de Castañeda. Creo que el municipio tiene que mejorar su gestión, su capacidad de ejecución de proyectos, pero de allí a la campaña contra ella, hay una diferencia enorme. Y creo que la determinación y el plan que ha expuesto para solucionar el problema del transporte es sin precedentes. Y ojalá, con fortaleza política, con mano firme, pueda ella finalmente hacer de Lima, Lima para todos desde el punto de vista del transporte, que es el problema fundamental. La gente joven, embajador, la gente estudiante, universitaria, que ve este programa, muchas veces se inspira en las personas exitosas que desfilan por aquí. Y yo quería hacer una pregunta casi vocacional para quien estuviera considerando, por ejemplo, dedicarse al servicio diplomático. ¿Cuán bien le puede ir a uno siendo, por ejemplo, embajador? ¿Es cierto que cuando uno vive, por ejemplo, en Washington o en Ginebra, puede tener sueldos altísimos, puede llegar a alquilar casas muy lujosas, a tener autos envidiables? ¿Es verdad que el servicio diplomático es un trampolín a la riqueza, a la dolcevita? A la dolcevita. Me parece muy interesante la pregunta. Sociológicamente el servicio diplomático es un trampolín a mayor estatus social. ¿No es cierto? El servicio diplomático peruano es muy democrático ahora. Si alguien me dijese a mí, tenemos que democratizar el servicio diplomático, ahora, a hoy día, tendríamos que decir, hay que incentivar que ingrese gente del sector A. ¿Qué significa esto? Que cada vez el sector A está menos representado el servicio diplomático y cada vez están más representados los sectores C y D. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, porque democratiza. Ahora, sería mejor todavía que el sector A de la sociedad también piense, no solamente en dedicarse a la empresa privada, sino también al servicio del Estado en el servicio diplomático. Los diplomáticos no son gente que se enriquece con la carrera pública. Sus sueldos en Lima son muy malos. Yo aumenté los sueldos de los diplomáticos porque era un escándalo. Ganaba un embajador en Lima en el año 2005, 900 soles al mes, ¿correcto? Ahora un embajador gana 4.400 soles al mes. Ese es su sueldo. Y tiene unos ingresos consulares, que es otra forma de compensar el sueldo, aproximadamente de 4.000 soles, 4.500 soles más. Según un embajador, está en este momento en 8.000 soles, 9.000 soles. Es un sueldo que, como comprenderás, no incentiva a un joven de 30 años con una ambición de conquistar el mundo. Pero en el escándalo son altos. Hay otras cifras que yo tengo, gracias a la magia del Google, que sí son bastante auspiciosas. ¿Es cierto que cuando usted estaba en Ginebra alquilaba una casa? ¿Es falso? ¿Eso estaba 12.000? No, no, no. Le voy a explicar, le voy a explicar, es falso. Porque eso sí que suena a una buena vida. No, 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 lo voy a explicar, es falso. El diplomático en el exterior del embajador representa al Estado. Correcto. Y las embajadas, los locales de las embajadas, son locales del Estado peruano. Ningún embajador puede alquilar una embajada. Ok. Una casa. ¿Pero puede elegir dónde vivir? Puede proponer dónde vivir. Y eso lo aprueba la Cancillería. No tiene la libertad de decir, yo vivo en esta casa. No, no, no. Debería existir una política de adquisición de viviendas, el Perú en los países con menos viviendas del Estado en el exterior. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, que en España, país con el cual vamos a tener relaciones por siempre el Perú tenga unas oficinas y una residencia del Estado alquiladas que es una erosión permanente sin retorno del erario público. Entonces, los embajadores viven en el exterior en las residencias del Estado peruano que son propias o que son alquiladas por el Estado peruano. El embajador Ovi de Rivero, que es un amigo común, vive en la casa Vanderbilt. El actúte. No la conoces. Es una pequeña, un palacete. En Ginebra en este momento se paga 16 mil dólares por la residencia. En este momento. ¿Pero eso es un pago de alquiler o es un...? El pago del alquiler de la residencia. No, el alquiler solamente. En Moscú se paga entre 14 mil y 16 mil dólares porque esos son los costos. ¿De alquiler mensual? De alquiler mensual, claro. Claro, digamos. Visto acá... El Palacio Vanderbilt, que tú lo conoces, su mantenimiento... Yo quisiera vivir ahí. ...su mantenimiento va en esos... en esos... en ese orden de cosas. Y es normal, digamos. Y es normal, claro. Por ejemplo, la mejor manera es... El embajador de Colombia en Lima invita a una recepción en su residencia que está en la avenida Arequipa, que es una manzana. Bueno. ¿Cuánto costaría alquilar esa residencia? En Lima. No menos de 12 mil, 14 mil dólares mensuales. Claro. ¿No es correcto decir que es del embajador? No puedes. Es una cosa burda. Claro. Pero... Ningún sentido. Pero el embajador vive ahí. El embajador vive ahí. El embajador ahí. Por eso lo sé... Por eso, pues, también hay una subjetividad en estas cosas, ¿no? No solamente eso, sino que el auto que utiliza un embajador no es su auto personal. Es el auto del Estado peruano. Claro. Pero el embajador de Francia en Moscú no va a ir en un Citroën, ¿no es cierto? No, claro. Porque hay una representatividad. ¿En qué auto dio usted, por ejemplo? Y un Volvo, comprado por el embajador de Rivero, que ya tenía sus años. Bueno, nada más. Si voy a ir en un Volvo, ¿qué me importa si es mío o no? Tú y lo ajeno, procura que no te falte. Exacto. Lógico. Lógico, lógico. Es igual... Es esa sensación de estatus que da el servicio diplomático, por ejemplo. Es solo una sensación. Es una... Claro. No es real. No es real. Y lo grave es cuando uno piensa que es real. Cuando uno se la cree. Cuando uno se la cree. Por ejemplo, Yo soy embajador del Perú en Londres, por decirte, ¿no? Y yo voy a ir a recepciones, a comidas, con el primer ministro, con los ministros británicos. Voy a conocer a los sectores más altos de la nobleza, ¿no? Cierto, sin duda. De repente uno va a estar sentado al costado de una princesa o de un príncipe si está en Bélgica o en España. Si uno se lo cree, entra en lo que yo llamo una esquizofrenia funcional, personal, profesional. ¿Qué puede pasar con cualquier cargo del poder? Cualquier cargo del poder. Entonces, allí ya empieza una grave distorsión. Claro. Que uno se acabe sintiendo príncipe o... O que está allí por su... Por algo de mérito, no de mérito, sino de impacto personal. No, no, no. Uno está allí porque es el embajador del Perú. Y se puede llamar Manuel Rodríguez Cuadros o Federico Mamani o Juan Quispe o Oscar Ferreiro. Cualquier nombre. Es intercambiable el nombre. No interesa un poco la persona, sino el cargo. Eso son, pues, las fascinaciones de la diplomacia, lo que se llama los elementos cortesanos de la diplomacia, que están en desuso, porque cada vez la diplomacia es más democrática, cada vez no es que se pierdan las formas, sino lo que se está perdiendo es el fasto. Que antes, pues... ¿A qué le llamamos el fasto? Por ejemplo, el claro, la pompa. Antes los funcionarios diplomáticos tenían uniformes. Y son... eran unos uniformes, ahora ya no existen, mucho más impresionantes que el uniforme de un almirante o de un general de división. ¿Yo sé que será que vuelva? No, 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 yo nunca he estado de acuerdo con los uniformes, porque yo tengo una concepción democrática republicana de la diplomacia.